¡Gracias! ¡Gracias! ¡Has sido más chiqueado! ¿Eh, amigo? A ver. ¡Has sido más chiqueado por el equipo de Mundo Mujer! ¡Gracias, Moni, Charito! ¡Aprende! ¡Que siga la fiesta! Sí. ¿Le sentía que van a las parties? No, hoy hay otra. Hoy hay otra. Y aquí en cabina con mi buen Alex Sánchez. Maestro de yoga. ¿Cómo estás? Feliz, Moni. Contento de estar aquí contigo. Y luego te recibe el 2015 con un programa en Radio Mujer. Sí. El mejor regalo que tengo este año. ¡Qué hermoso regalo abriste! Sí, una responsabilidad gigante, además. Y disfrutarlo rico, ¿no? Así es. Y te acompañan las radioescuchas súper lindas, ¿no? Sí, sí, sí. Ya te han conocido. Considero que es el mejor regalo que he recibido en toda mi vida. Claro. Porque dicen, las cosas de la vida, pero la vida no son cosas. Son experiencias en la vida. Así es. Y esta es una experiencia. Una experiencia, un reto, además. Es un reto, una experiencia profunda. Estoy muy agradecido contigo por tanto espacio, con Charito, con Gloria Frías, que me regalan este voto de confianza para participar con la gente ahora del otro lado. Ahora con el control, compartiendo lo que nos gusta. Ayer te escuchaba, ¿eh? Sí. Muy bien. Sí, ayer. Muy bien, Alex. Tú eres lindo. Sí, pues intento. Y disfrutas el momento, ¿no? Claro. Estoy tratando de compartir lo mejor que tenemos. Es un reto estar en el micrófono. Realmente es una responsabilidad gigantesca tener el compromiso de llevar lo mejor de ti a la gente. Esa empatía, ese ánimo, es complicado, de verdad. Admiro de todos ustedes su trabajo, pero estoy intentando poner lo mejor de mí en este programa. Pero ya estás haciendo equipo y ya estás haciendo las cosas y las estás viviendo como uno las vive y te das cuenta que esta adrenalina no la dejas y que la respetas bastante. Claro. Estoy muy de acuerdo contigo. Cada día que uno toma el micrófono es una responsabilidad. Un compromiso gigante con el público. Exacto, porque hay un medio de comunicación con quien elige prender la radio y sintonizarte. Claro. Además, ser la voz de la gente. O sea, esa responsabilidad de ser la voz de la gente que nos está escuchando y llevarles un programa interesante. Ante eso estamos intentando crear un espacio interesante. Ahora formamos un foro de medios holísticos, de terapias alternativas. Gracias, agradezco muchísimo la oportunidad. No sabes que agradecido estoy contigo. Alex, no tienes nada que agradecer. Y con Charito. Sí, 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 porque es un reto. Es un reto que asumo y me gusta. Sí me acuerdo cuando comenzabas. Y dices, ay, pero mira, es como el carioque. Uno comienza y después no suelta. Y después se suelta. Inclusive en la primera emisión, la primera vez que estuve contigo, estaba muy nervioso. Estaba aquí, quería salir de cabina corriendo. Pero sí, me gustan, realmente me gustan los micrófonos y tenemos facilidad para esto. Espero que sea un buen trabajo. Es lo tuyo. Sí. Es lo tuyo. Y confío, confío que tendremos éxito y que podremos llevar buena información a la gente. Oye, Alex, y hoy es tu cumple. Así es, 7 de enero. Hace 22 años. Ay, no es cierto. No es cierto. Me trae brome y brome. Claro que no, empezaste con 15, ¿sabes? Hace 22 años llegaba a este mundo. No tienes 22, no te hagas. No, compro orgullosamente 29. 29 años estoy cumpliendo. ¿Qué, no 30 ya? No, 29. Tengo una adolescencia eterna. ¿Cómo me decías el otro día que hablábamos de la edad? Que por fin empezabas como a sentirte ya más adulto. Sí, de hecho, de hecho. Porque te crean muy chavito siempre, ¿no? Claro, este año, en mis 28, fue cuando empecé a sentirme, a reconocerme como adulto. Ahora me veo al espejo y ya no veo un niño. Pero es raro porque empecé a tener cambios como psicológicos. O sea, este cambio como de empezarme a reconocer como una persona adulta. Ajá. Sí, yo creía que iba a ser un niño eterno con cuerpo de niño y... Pero no, ya empiezo a reconocerme. Porque eres menudito, eres delgadito. Y además, el ejercicio que haces, pero tienes un cuerpo muy saludable, ¿estás de acuerdo? Sí, me siento saludable, practico yoga desde muy chiquito, trato de alimentarme y de tener hábitos lo mejor posible para mantenerme longevo, creo que se nota. Este, aunque tengo algunas arruguitas, pero... Dice mi dermatólogo que son... que me río con los ojos. Entonces, considero que son las risas y las experiencias de pasarla tan bien, pero ya 29 años. Ay, no, claro que esos son. Todos tenemos risas en los ojos. Sí. Pero son lindas. Pero mi dermatólogo me mataba de risa porque me decía, es que no puedo hacer mucho por ti, te ríes con los ojos. Sí, claro. No, puedo darte la mejor crema, pero no te rías con los ojos. Entonces, es imposible no estar... Pero siempre que se está contento, se ríe uno con los ojos. Claro. ¿No? Sí. Y la plenitud se nota. Yo confío mucho que cuando vives bien, cuando eres feliz, cuando estás en plenitud, creo que se nota y creo que eso puede ser capaz de reflejarlo. Ay, mi Alex, qué lindo eres. Sí. Oye, yo quiero que las amigas participen el día de hoy. Cualquier duda, pregunta que quieran hacer el día de hoy aquí en Radio Mujeres, Mundo Mujeres, su espacio también. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83 y 0, 1, 800, 727, 54, 20. Hoy, Jessy está en los teléfonos, guapísima, también Charito en la producción, también súper chula. Hola, Toñito en los controles y mi buen César en video, el equipo que hace posible Mundo Mujer. Y hoy celebrando junto con Alex Sánchez este cumple, donde vamos a platicar un poquito más de su vida para que lo conozcan y además que lo escuchen de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Mujer. Así es, a través del 1040 esperamos a toda la gente en la programación, en un nuevo concepto que creamos y que me dan la oportunidad de participar en él. ¿Verdad que sí? Tu vida en balance a las 5 de la tarde. Alex, cuando tú eres muy pequeñito y teniendo una familia con esta cultura, con esta disciplina, ¿cómo te veías cuando fueras grande? ¿Tú qué querías o cómo te veías grande? Claro, de verdad anhelaba un micrófono, la gente que me conoce sabe que toda la vida me ha gustado el área de micrófonos, de medios de comunicación, pero no por la figura ni por el protagonismo de que la gente me conozca. Estoy de acuerdo. Me gusta mucho el micrófono porque me da la habilidad, me brinda el espacio para poder compartir experiencias y compartir cosas saludables. O sea, mi giro, que es a lo que me dedico. El medio holístico. ¿Tú quisiste dedicarte a esto? No, en yoga no. La verdad, ¿qué querías ser de niño? Médico. Muy bien. De hecho... ¿Hay saluda? Sí, 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 médico. Siempre quise ser médico. Fue como la aspiración más importante que tenía, ser médico, porque me parece que la función humana que más puede nutrir al ser humano es el servir, estar en disposición siempre de la gente. El servicio siempre nos hace ser como seres humanos completos, plenos y retroalimentarte a través de algo que puedas aportar. Entonces, la medicina creía que era mi profesión, pero la vida me llevó al yoga. De hecho, el yoga me llegó como esta oportunidad de radio. Yo estudié desde muy chavito de yoga, pero una oportunidad de participar me... un accidente me llevó a colocarme en yoga y es la profesión que más amo. ¿Un accidente? ¿Un accidente? Los verdaderos maestros. Las experiencias más grandes y las lecciones más importantes me la ha dado la gente a la que le facilito el proceso del yoga. O sea, nunca he sido un maestro de nadie. A raíz de un accidente llegas al yoga. A raíz de un accidente. Llego al yoga y me doy cuenta que es una profesión que me sirve, me retroalimenta y me permite compartir y aprender. Tengo todos los días... es un reto estar delante de la gente. Qué rico, qué bien. Y me encanta, me encanta. Alex, voy a ir un pequeño corte comercial, pero seguimos platicando contigo y más de tu vida. ¿Te parece? Claro. Chicas, hagan las preguntas que quieran. Todo se vale el día de hoy y, bueno, pues hoy estamos celebrando el cumpleaños de Alex Sánchez, compañero de Radio Mujer, ya hoy en día también. Aparte de ser amigo. Vamos a un corte, regresamos con más. Estamos en tu mundo, en tu mundo mujer. Gracias por decirme que soy mujer bonita. Hacia el ego a todo lo que da, ¿no? Estos egos me hacen daño y me... No, me enloquecen. ¿Te gusta cantar? No, no soy bueno para cantar. Ay, que te hagas algo. Me gusta más bailar. Ay, qué bien. Sí. Qué rico. ¿Qué te gusta bailar? Todo. Todo. A ver, dime. En antro, en bar, en circo y de música electrónica, lo nuevo, lo que suene. Hasta el reggaetón. Todo. La bachata. Bachata, reggaetón. La quebradita. Todo, Moni. Banda. Sí, además hay talento para bailar. ¡Órale! Yo soy el sobrino de la tía solterona de fiesta de boda y de quinceañera que sacan a bailar. Eso de la tía solterona está como medio agresivo, pero bueno. Sí. Son mujeres realizadas. ¿Qué te puedo decir? Sí. Sí, sí, sí. Soy el sobrino favorito de las tías. Hombre, puedes ser mi sobrino entonces, ¿eh? Sí, sí, sí. Te voy a invitar a las fiestas. No, propósito. Ya tengo pareja para ir a las fiestas. Para baile. Chicas, ¿cómo ven? Chicas, chicas del internet, ¿qué tal, eh? A ver, díganme ustedes. Me alquilo. ¿Te alquilas? Sí. ¡Órale! Buen propósito también, ¿no? De año nuevo. Neta. Sí. El Alex se alquila para ir a bailar. Bien, por eso, ¿eh? Y uno para acompañarte a bailar. Claro. Que nos inviten. Oye, mi Alex, ¿qué disfrutas de la vida? Todo. Mi trabajo, estar aquí contigo. Qué hermoso. El hecho de estar vivo es un reto. Implica un reto despertar y mantenerte bien, saludable, contento. Realizarte en todas tus áreas laborales, familiares, sociales, de trabajo. Creo que es importante estar buscando continuamente la plenitud en lo que haces. ¿Bosque o playa? Playa completamente. Soy tropical. Completamente de playa. ¿Comida fría o caliente? Fría. ¿Cruda o cocida? Cocida. Ay, yo pensé que ibas a decir cruda, fíjate. Me gusta la comida cruda, pero como soy bata ayurvédico, mi dosha es bata, mi composición ayurvédica es de aire, necesito alimentos bien cocinados. Háblame un poquito más en español en eso. Sí. De hecho, justo de eso hablábamos el día de ayer. Sí, yo sé. En tu vida en balance, el cuerpo tiene composiciones de tierra, de aire, de fuego. Y estaban diciendo quién era cada quién. Exacto, hay características fisiológicas, anatómicas y de humor que podemos saber quién tiene una composición más de tierra, más de fuego y más de aire. Mi composición es muy de aire, la gente de aire es como volátil, entusiasta, alegre, ocupa movimiento. Y la característica de su alimentación debe tener como alimentos bien cocinados, mucha cocción. Ok. Sí, los alimentos crudos no nos caen tan, tan, tan bien, aunque son saludables, pero no debemos abusar de este tipo de alimentación. Claro. Sí. Claro. Yo creo, estoy seguro que tú eres cafapita. ¿Qué es eso? Suena lindo, suena bonito. De entrada suena bonito, pero... Ay, caray. Sí, tu composición tiene que ver con el agua, la tierra y el fuego, pero yo creo que predomina mucho el agua. Entonces hay que conocer como las composiciones, tus características y en base a las características que tienes, es el tipo de alimentación y de vida que puedes llevar. Ah, pues está lindo, ¿no? Sí. Es como... ¿El día o noche? El día. Bueno, no, yo creo que ahí en dualidad me encantan los dos, el día y la noche, porque el día nos da una predisposición como de estar alegres y vitales, y la noche también tiene su magia. Sí, la noche también tiene magia. Ayer la luna estaba padrísima. Preciosa, me encanta mucho el mes de octubre. ¿Te das cuenta que el mes de octubre tiene unas lunas preciosas? Enormes. Mucha luz. Además, la vibra del mes de octubre, noviembre y diciembre es como fiesta. Soy de octubre. Ah, ya ves por qué soy tan fiestera. Me hubiera encantado nacer en octubre. Sí, sí, sí. Oye, qué bárbaro, o sea, qué rico te estamos preguntando el día de hoy. Y yo quisiera que mis amigas también te hicieran preguntas. ¿Se vale de todo? Claro, sí, por supuesto. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83 y 0, 1, 800, 727, 54, 20. ¿Qué color te llama la atención? El azul. El azul, el azul. Y fíjate que confío en que los colores tienen que ver mucho con tu personalidad. El azul, los colores cálidos me gustan mucho, pero mi favorito sería el azul, el blanco y también el oscuro. El negro se me hace un color muy elegante. ¿Cuál? El color negro. ¿Negro? Y me gusta mucho el color, el negro. Tú vistes mucho en negro. Me encanta cómo te ves en negro. Gracias. Sí. En mi estación, como les llamamos entre mujeres, que también somos primavera, verano, otoño, invierno, yo soy invierno. Eres fría. Estos son tonos fríos. Tonos fríos, sí. Que no significa que uno sea frío. Sí, me explico. Sí, claro. Totalmente, de acuerdo a tus características físicas, son los colores que te van. Y de color de piel. Y esto lo vemos en maquillaje y en colorimetría en la mujer, que también es muy interesante, ¿no? Me encanta. Cada que te veo de negro, me encanta cómo luces, Moni. Yo llendo de azul. ¿De azul? Este es azul. Ah, caray. Es azul. Sí. Acércate, mijo. Parece un negro pardoso. Es azul. Pero es azul, es cierto. Sí, es azul. Es azul. Ahí está. Sí, en verdad. Vamos con... Que también es un tono invierno, ¿no? Sí, claro. Y es importante conocer estas características porque pueden darte una presencia, una proyección más importante de lo que eres, afianzar más virtudes. Más interesante. Claro. Me pones un beige abajo de mi rostro y... Te apagas. Me apaga totalmente, ¿no? Así es. Oye, a ver, cuéntame, ¿tienes hermanos? Sí. Hermanas. Una hermana. Ah, ¿tienes una hermana? Sí. Son dos. Son dos. Son dos. Son dos. Son dos. Diferencia de ocho años. Yo tengo veintinueve y mi hermana tiene treinta y seis, está a punto de los treinta y siete. ¿Cuál es su cumple? En tu mes. Ah, ¿en octubre? Sí, ella también es libra. Sí, ella es libra. Es el quince de octubre. Ajá. Mi hermana Sonia Victoria Sánchez Freire. Sí, mi mamá tuvo la parejita. Está lindo, ¿no? Sí. La diferencia es muy amplia. Me hubiera encantado que yo hubiera sido un poquito mayor y yo un poquito menor. Porque la diferencia, cuando somos adolescentes, la diferencia en edades es como muy notoria. Sí, muy notoria. Pero te chiqueaba mucho. Sí, claro. Es como mi Alex chiquito. No jugué mucho con ella, pero sí nos divertíamos tremendo. Y ahora de adultos, bueno, compartimos risas, carcajadas y experiencias. Sí, sí, sí. Importante la familia. Sí, creo que es la base, la base de un individuo, de una persona. Y te quedas callado, reflexivo. Sí, me pones a pensar. ¿Te llena la emoción? Sí, claro, por supuesto, sí. La familia es muy importante, los padres, hermanos, inclusive la familia como un poquito más externa, tíos, abuelos. Claro, creo que la formación o lo que te forma o lo que te reafirma cuando te conviertes en un adulto es precisamente eso. Tu base familiar. Ay, qué padre. Pues mira, dice, felicidades Alex, que cumplas muchos más con salud de parte de tu hermana y de tu mami. Ay, muchas gracias. Sonia, se ha contactado para felicitarte. Claro. Que te sea lo mejor, están felices contigo. Sí, muchas gracias, son fans. Desde antes de compartir este espacio con ustedes, escuchábamos Radio Mujer. Ay, qué hermosos. Sí. Que más un saludo yo también. Yo también, las quiero mucho. Ay, a tu mami hermosa, que también tengo el gusto de conocerla. Sí. ¿Los animales te gustan? Sí. ¿Tienes alguna mascota? Tenía, soy fan de los gatos. ¿De los gatos? Los gatos, me encantan mucho los gatos. Sí, y de hecho, tengo un proyecto desde muy, bueno, hace muchos años tengo en la cabeza un proyecto. Me encantaría mucho participar en la protección de animales. Ajá. Sí, en protección de animales, me encanta mucho la idea de la protección. Apoyo muchas causas, soy fan de Greenpeace y de este tipo de asociaciones, me gusta mucho esa labor. De hecho, de las pocas cosas que me generan, que me pueden generar dolor es precisamente eso, el daño a los animales. Sí, yo soy de las personas que ve un perrito en la calle y corro porque si me pone, son de las pocas cosas que me pueden poner mal, el maltrato animal. Ahí está. Bueno, pues yo también, yo tengo una perrita que es Springer, que se llama Katie, me encanta también. Sí, tenemos llamadas del auditorio, nos están haciendo preguntas y dicen a María Dávila, dice, tengo osteoporosis en la columna y en la cadera, ¿puedo practicar yoga? Osteoporosis en columna y en caderno, ¿viene la edad? Interesante pregunta, ¿eh? 53 años. 53 años, la osteoporosis es un padecimiento, yo no soy médico, no soy especialista médico, pero a través del medio holístico sabemos que la osteoporosis, después de la menopausia, el sistema endócrino deja de funcionar, no de la manera correcta, sino empieza a funcionar biológicamente de una manera distinta. Por supuesto que puede practicar yoga, la invito a que escuche Vida en Balance a las 5 de la tarde, tendremos muchos especialistas. Hoy tenemos el tema de acupuntura y creo que a través de diferentes disciplinas y a través del yoga, sí puede llevar una vida más saludable, porque no es precisamente un método de curación, es un método terapéutico, pero por supuesto que puede practicar yoga. Hay que ver qué tipo de clase, porque hay mucha variedad de clases, ¿verdad? Sí, claro, muchos tipos de métodos y cuando ya hay una patología o cuando ya hay una enfermedad, lo más importante es que acudan a su médico de cabecera y tengan un tratamiento alopático. La medicina moderna es la mejor herramienta de curación y las terapias alternativas se convierten en las mejores herramientas de prevención. Mi lema y mi trabajo siempre ha sido este, irnos a la prevención. Bueno, regresando platicamos más de estas disciplinas en yoga, la variedad que hay. Así es. Vamos a un corte, regresamos. Me encantan. Estoy... ¿Qué pasó? Que no aprenda eso, dice Charito. Ahora mi productora me dice que no me ría. Sí. Imposible, imposible. Grande, no dejar tanto tiempo en la música. No, no la aprendas. Lo que pasa es que uno se engolosina con la canción. Ya sabes, porque es Pretty Woman y uno dice gracias. Sí. Gracias por esos chiflidos, gracias por esos aplausos. Gracias, Toñito, por esos chiflidos. Me encantan. Tenemos llamadas del auditorio, tenemos internet también, radiumujer.com.mx. Hoy tengo al doitor al aire, ¿eh? Y yo estoy aquí, soy Moni. No sé qué está pasando en el internet. Amiguita, Irene, ¿cómo estás? Por fin yo ya empecé a hacer ejercicio. Se están saludando las amigas radioescuchas. Yo estoy saludando como si fuera el doctor, ¿cómo ven, eh? No, soy Moni. Aunque yo diga... Aunque diga eso ahí, soy Moni, ¿ok? Y luego dice, gracias, saludos, bellas. ¿Cómo estás, querida? Me encanta el internet. Es una compañía, mi Alex. Padrísima, donde entre ellas se saludan, platican, conviven, nos conocemos y está increíble. Oye, tenemos llamadas del auditorio también, dice, ¿en qué te basas? Dice Yasmín Castillo, para saber qué elemento eres. Ella nació el 26 de julio de 64. 26 de julio. El elemento, como lo comentábamos, tiene que ver con características físicas, anatómicas, fisiológicas. Pero en internet hay unas páginas que especialmente te dan, te hacen un test y te dan el tipo de composición. Lo ideal es que acudan a un terapeuta ayurvédico. Ayer tuvimos uno en el programa y podemos pasar más adelante o después en el foro el teléfono de la persona para que le pueda dar la composición. Porque es importante. Claro. Es como un punto padre para conocer el tipo de alimentación que debes de tener. Claro, pues ahí está. Te mandan saludar también las chicas de internet. Feliz cumpleaños. Gracias. Y están escuchando el programa muy a gusto. Y me estoy camuflajeando con otra personalidad, pero soy Mónica. Y ahí estamos en radiomujer.com.mx en el área de chatting. Esta variedad de disciplinas de yoga, Alex, habrá personas que digan, es que yo no puedo subir la pierna como tú la subes. Claro. O yo no me puedo torcer el cuerpo como otros lo hacen. O no me gusta estar en un lugar donde hacen yoga, pero la temperatura es como muy caliente y con mucha humedad y con ya sabes cuál. Entonces, ¿cómo empezar a encontrar el gusto por y que no sea como algo que tope y digas, esto está tremendo? Claro, es como el punto más importante es que el objetivo del yoga no es precisamente ese. Tenemos la idea cuando no conocemos la disciplina que hay que poner los talones en la nuca o los pies extendidos. Ese nunca será el objetivo. El objetivo principal es mantener y restablecer el equilibrio y la salud natural del cuerpo. Es muy asombroso el cuerpo como tiene esa capacidad natural de restaurarse a sí mismo. Es asombroso. El cuerpo tiene una capacidad de resistencia impresionante. Podemos dañarlo, contaminarlo y el cuerpo sigue resistiendo y manteniéndose con vida. Entonces, el yoga nunca tiene como objetivo ese punto. Talones en nuca o que seamos elásticos y flexibles. Existen otro tipo de disciplinas que nos pueden llevar ahí. Pero depende de la personalidad, de la búsqueda, de los años y de las condiciones. Y capacidades físicas, se puede adaptar un método. Hay muchos en México. Existen como 12 métodos ortodoxos y tradicionales. Kundalini, Vikram Yoga, Ashtanga, Jata, Ayengar. Y depende de la capacidad física y de la búsqueda. Tiene que ver mucho con personalidades. Es el tipo de método que se debe de utilizar. La gente que es como muy dinámica. El método de Ashtanga es muy bueno para la gente dinámica. Para la gente que es más tranquila, que busca o necesita la introspección. Los métodos Kundalini son fabulosos. Y aquí en Guadalajara, en la ciudad, tenemos las mejores escuelas. Hay gente muy capacitada en la ciudad y en México para leccionar al público. A la gente que está en la búsqueda del proceso del yoga. Es una herramienta fabulosa. Restablece la salud. Sí, la gente que lo practica lo vive. Se da cuenta de que el reequilibrio orgánico, la estimulación de órganos, la estimulación endócrina, la desintoxicación del sistema nervioso, la purificación de la sangre, se nota. La salud, Moni, es como el amor y el dinero. Se nota. Alguien que es saludable, se le ve en su cara, se le ve en su rostro, en las uñas, en los ojos, en su felicidad, en el propio bienestar. Vivir con alegría es una consecuencia de la salud. Por eso es tan importante. Y además la salud yo creo que es el tema más importante para todos los seres humanos. Sin salud podemos obtener muy poco. La realización, la plenitud no se puede obtener si no tenemos la salud. El primer principio base de cualquier condición humana. Estar sano. Y es el regalo más deseado de todos. Más deseado. Yo siempre deseo salud para todos los demás. Por supuesto. Siempre. O sea, es algo que te permite, con salud haces lo que quieras. Lo que quieras. Entonces, la salud se convierte en el principio básico para que puedas realizar todo lo que tú quieras. Pero la salud se construye. Porque es una responsabilidad. Mantenerte sano es una responsabilidad que a cada individuo le compete asumir. ¿Cuánto tiempo te lleva, si uno está en la yoga, cuánto tiempo requieres? ¿Requieres? Es de 40 minutos, es de 2 horas. La gente a veces piensa y dice, no sé cuánto tiempo y qué necesito. Una hora al día es suficiente y por lo menos de 2 a 3 veces por semana. El cuerpo se transforma a través del método en 8 semanas. Esto es como comprobado. Si tú acudes de 2 a 3 veces por semana una hora, en 8 semanas tenemos una transformación de tu cuerpo. Pues en 8 semanas ya es palpable. Desde la primera clase te vas a sentir increíble. Pero en 8 semanas ya notas la apertura de articulaciones, la elasticidad de los tendones, la flexibilidad de los músculos. Tu bienestar y tu vida cambia. En 8 semanas, una hora al día, de 2 a 3 veces. Es una disciplina. Y esto para cualquier deporte que hagamos. Es como una disciplina, es un deporte. Sí, claro, es una disciplina. El yoga en realidad es una ciencia. Muy poco practicada. Está bien experimentada y es científica. Pero es muy poco, es nueva. Ha sido muy poco practicada en Occidente. Como es una filosofía oriental de miles de años, Asia e India han adaptado, retomado y reestructurado la disciplina. Eso es lo que sucede ahora en América, que somos nuevos en la disciplina del yoga. Por eso apenas estamos iniciando a conocer o comenzando a iniciar, no, iniciando la práctica y conociendo apenas los beneficios que aportan. Pero la ciencia se da cuenta de que realmente es una disciplina, vaya, de múltiples beneficios. Todo el mundo practica yoga. Tenemos escasos cinco, siete, ocho años que se ha proliferado en la práctica, que ha avanzado y que cada vez más gente la adopta y la retoma. Que no tiene nada que ver con una filosofía ni con ninguna religión. Hay mucho mito respecto a que el yoga te abre chakras. No, esto es completamente independiente. Hay una filosofía, pero no tiene nada que ver con el yoga. El yoga es una disciplina como un deporte que restablece la salud a través de métodos científicos. Incluso ya algunas escuelas, incluso de primaria, les están incluyendo yoga. Ya hay colegios, hoy en la mañana leía una nota, en Argentina están tratando de establecer el yoga como una materia para los niños. No, y te voy a comentar, yo supe de algunos colegios que están impartiendo lo que es la yoga y algunos padres se quejaron. Sí. Pero entonces dijeron los maestros, a ver, aquí no se le va a decir de ninguna religión, simplemente es una disciplina del yoga que le permite concentrarse a su hijo. Claro. Y obtener beneficios de salud, es lo único que estamos buscando. Exacto. Y por eso lo estamos haciendo y está, vamos, la Secretaría de Educación Pública lo ha aceptado. Está tratando de autorizar. Y se le explicó, la educación y la religión se le da en casa. Claro. No, y los valores se le dan en casa. No lo estamos cambiando. Así es. Y es que el yoga es un método, el problema o el mito creo que en América nace porque a lo mejor hubo o habrá gente que puede utilizar este método a lo mejor con otros fines filosóficos, pero el yoga es un método perfectamente científico, estudiado. Ahora ya canales de televisión, la propia ciencia publica los beneficios que le puede aportar al individuo la práctica del yoga. Habrá gente que no le guste, habrá gente que considere que esto no es lo mejor para su vida y es muy válido y muy respetable, pero en la propia experiencia considero que es un buen método y cada vez lo readaptamos y lo utilizamos más a la vida propia. Claro. Voy a ir un pequeño corte comercial, Alex, porque vamos en tiempo. ¿Qué te parece? Claro. Regresamos contigo. 3122-1190-3647-1883 y 01800-727-5420. Oigan, no, sí, ya, chicas de internet, es la última y nos vamos, créanme, es la última, ya nos ponemos en disciplina total. En dieta. Es que esto, esto de la Guadalupe Reyes, ¿estás de acuerdo que ya terminó? Es feroz, sí, justo ayer terminaba. Bueno, pues hay duelo el día de hoy. Sí. ¿No? Los nutriólogos deben de estar con muchísimo trabajo. Felices, me queda claro. Sí. Sí. Gracias a esta inconsciencia, no, bueno, la pasamos muy bien, muy, muy bien, o sea. Además son como 20 días al año. Claro. Se vale. Claro, se vale, pero siempre sabiéndote cuidar. Fíjate que yo ayer fui a una reunión en la noche y yo sí me serví unas tostaditas tipo gambitas, que te digo que son con camarón y atún. Qué deliciosa. Riquísimas, riquísimas y light. De verdad te lo digo, ¿por qué? Porque estaba la rosca. Entonces imagínate, pedir algo empanizado, mazapar de tu rosca, mazapar de tu chocolate, no, ¿verdad? Exceso de calorías. Tienes que balancear. Así es. Tienes que balancear, o sea, tienes que pedir algo saludable, pero que no engorde. Pero se vale. Y sabroso, porque aparte creemos que si no es engordante, no es sabroso, es delicioso. De hecho, subí unas fotos, entren a Conductora Mónica Ramírez Oficial, subí unas fotos. Créanme, delicioso. Esto de saborearte la comida de mariscos y el atuncito. Con el detallito, la tostada deshidratada. Sí, es que evidentemente se puede comer saludable sin necesidad de que sea. Una rebanadita de aguacate, ¿por qué no? Qué rico. Cilantro, cebollita, tenía fresa combinada. Ay, no, 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 qué cosa tan linda, ¿no? Qué delicia. Qué delicia. Y en uno está, el otro día fui a un restaurante italiano también. Y yo pedí salmón a la frambuesa. Podía haber pedido una pasta, una lasaña, ya sabes. Claro. Pero no, o sea, dije, bueno, ¿qué quiero? Que se me antoje, que coma rico y que cene como los demás, pero que sea nutritivo. Y delicioso. Y delicioso. Vas como balanceando, porque de verdad, sí hubo mucha fiesta. Mucha. De uno depende qué come. Así es. Ayer ya mi rebanadita no me la comí y me la traje para hoy. ¿Y comiste rosca, Moni? Comí en la mañana. Un pedacito. O sea, es que si yo hubiera comido en cada lugar que estaba una rosquita, me hubiera comido cuatro. Sí. ¿Sabes? Entonces tú también dices, bueno, ¿cuál guardo para otro día? Así es. De uno depende. La rosca ahí está y dice, cómeme, cómeme. Eso va para mis chicas de internet que estamos en la charla y que están entendiendo por qué lo platico. Entra a radiomujer.com.mx, entra al área de chatting y forma parte de este club, vale la pena. Vale la pena. Y bueno, ay, se agua la boca. Todavía, además yo todavía, todavía ahí se come rosca, sí. ¿Mandé? Todavía ahí se come rosca, el 7 de enero. En mis cumpleaños yo me llevo muchas roscas con muchas velitas. Ándale. Sí. ¿El clásico pastel para ti? El clásico, el clásico pastel, sí. ¿Qué es lo que más te gusta comer, Alex? ¿Qué es lo que más me gusta comer? Elotes. Ay, son buenos. En todas sus formas y las papas en todas sus formas, elotes y papas. A la francesa con sal y limón y chile, jugo de papa crudo. Oye, las papas así normales, las papas de botana. De todas, sí. No a la francesa, ese tipo, no, la papa normal, botanera, con salsa de jitomate. O las adobaditas. No, 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 sí, verdad. Cambray adobadita con limón y salsa picante, pues suena delicia. Las papitas Cambray. Cambray, es un más caro. Al cilantro, que le llamamos papas en las maras. Sí. No, bueno, pues ya estamos hablando de todo un poco contigo. Oye, Carmen Mesa dice, ella tiene 66 años, para mi edad, ¿qué ejercicio puedo hacer? Yo solo hago estiramientos y nos desea muy feliz año. Muchas gracias, Carmen. Yoga, de igual manera yoga, mi alumno más grande tiene 72 años. Bikram Chodri tiene una cita y él menciona que nunca se es demasiado tarde, nunca se es demasiado viejo y nunca se está demasiado enfermo para practicar. Entonces, no hay ninguna limitante más que la idea de que no puedo. Cualquier persona puede practicar, evidentemente con un método adecuado, o con un maestro experto, pero cualquier persona puede practicar. Los estiramientos por la mañana son básicos. Mi maestro siempre menciona que nunca te despiertes o nunca te levantes, sino darte una buena estirada, una activación de cadenas musculares. Así que cuando despiertes, estírate fuerte, fuerte, fuerte. Oye, fíjate, lo que hacen los animales, se estiran. Exacto. Chécate los perros, chécate los gatos, ¿no? Ahí está. Oye, vamos a platicar contigo un poquito. Fíjate, nos dicen de internet. Claro. Helen, que eres de las suyos, porque también le encanta el elote y que está comiendo elotitos, porque su mamá se puso a cocer elotes en casa. Qué delicia, que nos invite o que nos manden unos elotitos. Ay, está buenísimo, ¿no? Sí. Inclusive los de lata son muy buenos también. Ay, a mí así como que lo he enlatado, gracias. Para muy, porque no hay nada, ¿verdad? Una lata. Ajá. Pero en realidad el elote cocido al natural. Ah, qué cosa tan buena. La versión dorada del elote, el elote dorado. El que está casi negro. No, es un elote que está temado. No, es un elote que es amarillo, que es amarillo como un amarillo mostaza. Ah, ya. Delicioso, con mantequilla. O mayonesa. Y un poquito de pimienta. Es una delicia, es un manja. Y salsita de tabasco. ¡Ah! Y poquita salsita. ¿Y qué mal le ponemos? Sí. Ay, no, bueno, yo voy a hacer un día contigo un día de cocina con alguien. Un club de cocina. Un club de cocina, vamos a hacerlo. Oye, bueno, hay que hacer estiramientos, como bien dice Carmen, ella sí hace estiramientos. Sí, estiramientos. Siempre, cada día. Hay gente que nos estira. Claro, al despertar. Esto de, a ver, estirar los brazos y para un lado. Dicen que si estás en la mesa y con otras personas no es válido. ¿Cuándo hacer el estiramiento? Por la mañana y antes de irse a dormir. En la naturaleza lo observas, los animales lo hacen por instinto. Inclusive cuando estás mucho tiempo parado, sentado, tenemos siempre el instinto natural como de retorcerme y doblarme. Y es una frescura. Aprende uno mucho de los animalitos, ¿no? Sí, cómo observar a los animales que lo hacen por instinto. Mira, cuando mi perda anda como medio extrañida, aunque sí salimos y paseamos y demás y le doy buena comida, de animal, obviamente, va y come como pastito. Necesita su fibra. Solítase. No, inclusive vomitan. Se provocan el autovómito. Es un instinto natural. Es un proceso de desintoxicación por instinto que tiene el animal. Nosotros somos seres conscientes. Lo ideal sería... ¿Cuál es la mejor hora para practicar, ya volviendo al tema, yoga? Yoga en la mañana por cuestiones del prana. El prana es como la energía, la vitalidad tanto que tiene el cuerpo como la energía que se recibe del exterior, del éter o de la energía solar. La mañana es la mejor, pero también por la tarde, en el último rayo de sol, también es una buena oportunidad para la práctica de yoga. Siete de la mañana aproximadamente, siete de la tarde, son las mejores horas. ¿Con alimentos o sin alimentos? Sin alimentos. Sin alimentos. Tiene que ser sin alimentos. Sin alimentos. Además, el cuerpo tiene una desintoxicación biológica natural. El colon se desintoxica naturalmente de cinco a siete de la mañana. Si nosotros nos habituamos a una práctica en ese horario, es más, facilitamos el proceso de eliminación y depuración biológica. Y por la tarde, el cuerpo entra en una etapa como de... No introspectiva, como en una etapa donde se guarda en el proceso, en el último, que es en el catabólico, en el proceso de destrucción. Si yo hago una práctica consciente de entre seis y ocho de la noche, facilito procesos también naturales de desintoxicación natural. Puedo metabolizar mejor los alimentos. Pues esto y más en tu vida en balance, así es, tu vida en balance, a las cinco de la tarde, de lunes a viernes, con Alex Sánchez, aquí en Radio Mujer. Así es. Ricos temas que estás tocando, ¿no? Muchos, tendremos muchos invitados, estamos en la búsqueda de los mejores especialistas, ya los tenemos, tenemos armado el calendario del mes de enero. Hoy hablamos de acupuntura, el lunes iniciamos con homeopatía, ayer hablamos de medicina ayurvédica. Y continuamente trataremos de llevar los mejores temas para la gente que nos escucha en la frecuencia de Radio Mujer. Y de lunes a viernes, de cinco a seis de la tarde, en la programación de Radio Mujer, te estaremos escuchando. Así es. ¡Contentísimo! ¡Contentísimo! Mi mejor regalo de cumpleaños. No puedo iniciar mejor el año que con este regalo, con esta responsabilidad y gran compromiso de compartir. Y tu familia te está escuchando. Así es, amigos, familia, compañeros, alumnos y la gente, ya la propia audiencia de Radio Mujer. Yo me refiero ahorita por los saludos, entonces... Sí. Muy feliz cumpleaños desde temprano. Así es, sí, me levantaron las mañanitas y creo que voy a dormir con ellas. ¡Ay, qué bonito! Sí. ¡Qué bonito! ¿Cuál sería tu frase, Alex? Mi frase, que nos escuchen. ¡Esa! ¡Esa está bien! Sí, escúchanos todos los días de cinco a seis. Ahí estamos, por Radio Mujer en el mil cuarenta de Amplitud Modulada, por las redes sociales también, por Radio Mujer. Y te dicen que estás muy guapo, que estás delgado, que estás muy sano, las chicas de Internet, muchas gracias. Y pues ahí estamos y que también van a estirarse. Claro. Esa es la tarea del día de hoy. Alex, muchas gracias. A ti, Moni, por el espacio. Muy agradecido contigo. Y sabes que te quiero mucho, amigo. Bueno, gracias Charito, gracias Jessy, gracias Toño, gracias mi Alex, gracias César. Yo soy Mónica Ramírez y pues escúchenlo, a las cinco, mi buen Alex, en Radio Mujer. ¡Gracias! ¡Vámonos!